Bueno, hay un saludo de alguien que pasó con el programa, bueno, lo escuchamos y seguimos con Claudio Rizzi. Soy Marta Bianchi y quiero mandarles un beso a Alfredo, Monserrat, a Daniel Díaz, a todo el equipo, a Mano en Mano, al canal favorito, que uno lo pasa tan bien cuando lo invitan, que le quedan ganas de que lo vuelven otra vez, pese a que ustedes no repiten figuras, pero ya se los van a acabar y ya me van a volver a invitar. Lo pasé re bien, lo pasé muy bien, muy bien, muy bien, les agradezco y besitos. Continuamos viendo Mano a Mano con Monserrat por canalfavorito.tv Bueno, gracias Marta, si estás escuchando o alguien te cuenta, la pasamos muy lindo con vos, no nos conocíamos demasiado, pero realmente es un ser encantador Marta y está muy agradecida. Bueno, vamos a saludar a la gente de canal favorito, que vamos en vivo por canal favorito y nos ven en todo el mundo, en Buenos Aires, bueno, en todo el mundo, sí, por supuesto, se ven en Buenos Aires, Madrid, Roma, Nueva York y muchísimos países más. ¿En Barcelona? En Barcelona también, sí, seguramente. Bien, bueno, saludos a Barcelona que voy ahora en diciembre. Ahora vamos a hablar también de la película, de tus viajes y al amigo Fabián Sánchez que siempre está ahí tan atento con nosotros y bueno, y quiere, y esto que se cae, esto se cae, yo cuento todo, así que hay que solucionarlo esto, ahí está, ahí está, quedó. Se cae, hay que conseguir algo, no, no es la mano, ese, bueno. Bueno, seguimos con Claudio, Claudio decime, acá el que habla es el invitado, porque yo ya de mí no tengo mucho que contar, ¿qué es ser argentino hoy? Bueno, no lo sé, es una contradicción, no sé, es, el ser argentino, no sé, mirá vos, es que tengo el, tengo, me acaban de regalar a alguien, un amigo, no voy a decir quién, me acaba de regalar la réplica del sable corvo de San Martín. Y me lo regaló porque sabe que yo adoro a San Martín, creo en él, creo en él, como el moreno, como... Grandes patriotas. Sí, 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 y considero que la Argentina está en deuda con San Martín, seguirá en deuda porque ha tenido que morir en el exilio, acusado de traición a la patria, o sea, un disparate absoluto. Entonces me dijo, Claudio, este sable tiene que estar en tus manos, dice, yo no soy apegado a los objetos, pero veo que querés mucho a San Martín, dice, yo también, pero vos más. No sé tanto de la historia de San Martín, pero algo me pasa con él, alguna vez tuve que hacer de San Martín, en un programa con Bobby Flores, y algo sucedió allí, mágico, fue improvisado, pero en una situación X, un interview que le hacían a San Martín, como si San Martín viniera, no sé, viniera de algún lado, del otro lado. Entonces me hacían un interview, y hablábamos de la realidad social de ese momento, era para Match Music, creo, bueno, algo me pasa con San Martín, y creo que ahí es donde está la argentinidad, y qué es ser argentino, qué sé yo, qué sé yo. Es un pueblo extraño, este, bueno, el mundo está extraño también, están sucediendo cosas que no alcanzo a comprender todavía, o quizá no tenga ganas. Creo en el argentino que pretende la justicia social, el ser solidario del argentino, que es solidario del argentino. Que sigue siendo solidario. Sí, sí, aunque veo, ando mucho en el auto yo ahora, y veo que hay una puja porque no me importa el otro mucho, en el tránsito se ven esas actitudes, no poner el guiño para doblar, no poner el guiño para cambiar de carril, no avisar qué es lo que vas a hacer, parar en cualquier lado sin que te importe si alguien viene detrás, tratar de pasar primero aunque no se pueda. Bueno, esas cosas me están generando muchísimas contradicciones, irritaciones en un principio, ahora ya no tengo ganas de discutir más, ya no tengo ganas de pelear esas cosas, parecen miserables. Lo que pasa es que el argentino está muy circunscripto al porteño, el porteño no es el argentino, el argentino es mucho más amplio el tema, es muchísimo más amplio.